Como habíamos prometido la otra vez, de que cada par de meses iba a meterle una fugada a estas máquinas. Y el primero es una D. Es un Morasto One, es decir, era el premio mayor de uno de los sorteos de Ichiban Kui en su momento. Me he dado cuenta que los rojos son D, entonces los negritos queremos nosotros. Mira, mira, los negros no hay. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un poquito alto. Resulta que han apoyado el video anterior, yo lo sabía, pero adivinen que hice una pequeña trampa y estamos en el mismo día. Lo que parece es que tiene fecha de caducidad, ¿no? ¿Dónde están los papelitos? Bueno, por acá dice también, ¿no? Pero tiene un tipo de fecha, así que para no correr riesgo, dijimos, no vamos a regresar, vamos a meterle este mismo día, pero en dos videos para que no sea tan largo. Ahora, como ya jugamos acá, vamos a jugar en la máquina de acá, que en el episodio anterior, en el capítulo anterior, nos robaron a Goku. Va a canjear, va a canjear, va a canjear. Se sacó la C, es cierto, no hemos utilizado la otra máquina, se llevó a Goku, a Goku. Un chico jugó allá y se llevó la letra C y bueno, se lo llevó. En este momento no le hemos canjeado el premio todavía de la letra D, pero en el video anterior ya vieron que canjeé, así que no olviden ver el video anterior, ese es uno nuevo. Ahora le metemos, tú comienza por favor, tú comienza, ¿qué cosa? ¿Cómo se soba? Ay Dios santo, ¿cómo se soba? Necesitábamos cuatro jugadas para sacar, o sea, si salen cuatro D, podemos canjear nuestras, más nuestras otras seis jugadas que salieron D, podemos canjear una C, es decir, alguna de estas, que tranquilamente podría ser el dragón de una estrella, este de Kamen Rider, podría ser este One Piece, lo que sea. Muy bien, adelante, ahí están las cuatro, vamos a jugar cinco. Una extra, porque esa extra es la S. ¿Estás lista y preparada? Muy bien, guardamos, ahora sí, mira, flaca quedó, flaca, flaca. Qué buena figura de Optimus Prime, es el premio A, me imagino que debe estar bien cara. ¿Has asentado todavía? Junto al barril del chavo, métele. Aquí están pasando algunos animes. Ahí está, está haciendo la Macumba. ¿Así es? ¿Con botón acá? Sí, salió rojo. No puede ser tan malo. Lo está observando, es la C, la C. Muy bien, lo que pasa es que esta está repleto de D, entonces que salga una C ya es algo interesante. ¿Qué? Alguien lo ha botado. ¿Alguien ha botado esto? Acá lo encontré. No. ¿En serio? Sí. ¿De verdad lo podían botar? Sí. Lo vi ahí y me lo agarré. Qué raro. ¿Por qué? No sé. ¿Será que no se puede canjear? Ahora yo. Con permiso, por favor, señorita. Sí. No aguanta tanta sabrosura él. Muy bien. Siempre hay que utilizar la cabeza, muchacho. Negro. No has presionado. ¿Cómo que no? ¿Está saliendo? ¿Ves? Cayó. Amarillo. Y es... Debe ser broma. La S. La hice la S. No tanto, pero una C. Nos llevamos todas las figuras. Ok. Ahorita estoy enrachado. ¿Qué? Y acelerado. Ya que estoy acá, le voy a meter una vez más yo. Ahí está. ¿Cuántas jugadas vamos? Dos. ¿Dos jugadas? Sí, ¿no? ¿Esta es la tercera? Estamos puros ganadores. Lo malo es que ahora va a haber una tercera parte para los D. Porque ya no tengo más plata ya. No pienso canjear los D. No sé. Vamos ahí. Y ya. Listo. Vamos ahí. Y. Se toma su tiempo, hermano. O sea, se toma su tiempo. Porque ya apreté. Ya apreté. Verde. Ahora sí, verde. Ayúdame. Y. ¿Qué es? ¿Qué? Debe ser una broma. No, 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 no sé. ¿Sabes qué pasa? Recién han puesto esa pelota. Y no la han parajeado bien. Y para los que no han visto el video anterior, que deberían igual. Los premios C están suculentos. Miren acá. Este C, C, C. Acá dice. Acá también son C. Tienen, tienen, tienen sus buenos premios. Por eso que nos haya salido tantas veces C seguida, hermano. Es una cosa, pero rarísima. Rarísima. Por aquí los coreanos de Gondé. Así que, como habíamos quedado en que vamos a hacer cinco jugadas, faltan dos. Pero ya cuántas tenemos. Nos falta una. ¿Nos falta una? Sí, porque a veces me la encontré. Ah, sí, claro. No, una, todas. Ah, nos falta una jugada. Uy, no, Dios santo. No, por favor, no me quiten mi jugada ganadora como pasó con el de Boku. Vamos a sacar de una vez. Que se muevan, miren, que se muevan. Ahí está, ahí está. Nos pueden robar la suerte. Ok, muchachos. Suerte, suerte ahí, suerte ahí. Y aprieta. Ajusta. Y entrega todo lo que tengas. Se ve que han jugado bastante, hermanos. Han jugado bastante. Uy, ¿esta pelotaza? ¿De qué es esto? El S. Seguro, ¿no? O será que había otra máquina. No lo sabemos. Vamos a ver, ¿qué pelota sale? Por ahí siguen viendo qué premio puede estar bueno. Y la verde. Deja ahí eso. Y es... S. S. D. Ah, ya. Entonces sí hemos tenido suerte en realidad. Porque nos han salido varias S. Hermanos, y aquí están nuestras tres S. En la del video anterior. Y tenemos ocho Ds. Que ya saben que con diez Ds canjeamos una C más. No es tan espectacular, pero bueno. Eso sí, preguntaré hasta cuándo se puede. Porque veo muchas fechas y eso me hace dudar. Así que si no, tendríamos que canjear todo. De repente en un video oculto. Porque sería un video bastante aburrido canjeando nada más. O no, no sé. Listo. Entonces hay que ver qué tres S. ¿Ok? La primera la tengo claro. Dragón de una estrella. Lo quiero. Siempre lo he querido. Siempre lo he visto. Lo he visto a cinco mil yenes. Uno cincuenta dólares. En otras tiendas lo he visto a ocho mil yenes. Y lo deseo. Lo quiero. Ahorita que me he puesto un poquito más detallista. Dice que no se puede canjear con tarjetas de premio. Algo así. Ah, tendré que preguntar. Pero si no se puede este. ¿Este es el de allá? El de allá. Sí. Definitivamente. Este Eva. Puede ser este pícoro. ¿Y qué más puede ser? Todos estos. No, no. Que consta cada uno de los bebés. Y Azucar Langley. Yo creo que esta Azucar Langley podría ser interesante. Ajá. Creo que han visto que soy fanático de Evangelion, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que estas tres. ¿Cuándo todo se acabe? Ya, es el último. El último. No, no. ¿Este pícoro, ¿no lo has usado hasta dónde? ¿Es de este píclano? ¿Esto es un pícoro? ¿Esto es un píclano, es de que necesitan? ¡Pumple! Sí, eso es un píclano, es de que necesitan. ¿Evangelion? Sí. Sí, sir. Y... 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 Ya entendí el engaño. Hermanos, no sé si se fijan acá que dice 2.000 yenes y de ahí la C. Pues este es el premio C de la máquina de 2.000 yenes. Gemu, ¿cuál es la máquina de 2.000 yenes? Si este está 1000 y este está 1000. Pues la máquina de 2.000 yenes está acá, hermanos. Cada jugada, 2.000 yenes. Si te sacas C de esta máquina, pues ahí sí puedes llevarte una de esas figuras que tienen este papelito. Y el de acá, pues se trata nada más y nada menos que cuando se terminen todas las C, esta es... Si tienes una C, te la ganas. Es que esta figura es muy cara. Tendrían que especificar un poquito mejor, ¿no? Este es el que tiene una estafa ya. Sí, un poquito, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Un poquito de estafadores, la verdad. Pero bueno, son dos tipos de máquinas. Estos premios son de Ichiban Kui y son muy modernos. Así que por eso, ahorita, este piccolo lo he visto en 10.000 yenes, ¿no? Que esté en la máquina de 1.000 yenes es un poquito raro. Pero nos llevamos nuestros figurones. Sí. Eso es lo importante. Ahora, tenemos todavía AD. Me han dicho que se canjea hoy día. Pero no le creo, no le creo. Esta máquina es para... Esta máquina tiene lo mismo. No le creo. Quiere que lo canje hoy día, pero no lo voy a hacer. Seguro, tal vez, se venga una tercera parte, hermanos. Así que estén atentos. No olviden dejar sus likes si les gusta este tipo de contenido. Para hacerlo un poquito más seguido con otra máquina. Como por ejemplo... Hay una máquina acá que les quiero enseñar que es de videojuegos. Ahora sí, no de figuras. Y de que parece que en esta máquina, en este gacha, te dan vida, te dan HP. ¿Ven? Y algunos juegos, por ejemplo, este de Luigi Mansion es 25 HP, 50 HP y 500 HP la Nintendo Switch. Es decir, tienes que juntar tus HP para poder canjear cosas. Interesante. Así que ya saben, se podría venir algo relacionado a eso. Y hermanitos, antes de empezar el unboxing, solamente agradecer a los muchachos que se han animado. Esos jeques árabes que se animan a dejar las gracias. O el SuperSense. Ya saben que los que lo hagan aparecerán al final de este video. Así que los que lo han dado en el video anterior, aparecerán en este. Y así sucesivamente. Y si quieren ver videos privados, no se olviden convertirse en miembros desde un dólar nada más, hermano. Deja esa cosa que te consume por dentro. Y mejor, apoya el Musil. Ahora sí, empezamos. Y hermanos, ya estamos en casa. Disculparán mi voz, estoy un poco mal en la garganta. Creo que fue mucho gritar. Y aquí están todas las figuras que gané. O bueno, que ganamos porque me han acompañado. Lamentablemente no voy a poder abrir todas. Porque sería una irresponsabilidad en cierta manera. Porque no tengo lugar en donde colocarlas. Sobre todo esta figura de Evangelion. Que de repente fue el premio más llamativo, más vistoso. Aún no tengo espacio arriba. Y este Goku, pues ya tengo muchas figuras de Dragon Ball. Y todas las que tengo actualmente me gustan bastante. Así que este Goku tampoco entraría dentro de mis planes de colocarlo. ¿Qué voy a hacer con esas figuras? Pues en eso está. Tendré que pensarlo un poco. Pero esta dos, sí que sí. Este se va en la zona de las babies. Que está ahí con su seguridad. Su seguridad Broly. Y esta, pues ya más o menos me estoy inventando un espacio. Para que esté con el otro Eva 01 que está arriba. Ahora, para no dejarlos con las ganas con respecto a esta figura. Me tomé el trabajo de ir a distintas tiendas. Hasta poderla encontrar en exhibición. Y ahorita están viendo imágenes de cómo es que se ve por dentro. Bonito, bonito. De repente, obviamente que la figura entera se vería más imponente. Pero como no entra la figura entera en el vidrio, todavía está a mitad. Ni las lanzas, ni tampoco estas dos extensiones que salen de su espalda están en esa imagen. Es que no entra. Es muy grande. De igual manera, si lo coloco acá arriba, no creo que entre. Pero al menos nos quitamos la duda de cómo era por dentro. Ahora sí, primero abrimos Azuka. Armar la figura de Azuka es bastante sencillo. La verdad, prácticamente bien armada. Solamente se le tiene que colocar la base. Sencillo, sencillo, sencillo. Ahí está la dueña de corazones de muchos traviesos. Este ha sido sencillo. Ahora sí, vamos a abrir el Eva. Y esta figura también prácticamente llegó armada. Solamente que sacarla del empaque, de todas maneras, es mucho más complicado. Está bien resguardada. Hay una diferencia abismal con la figura de Azuka. Esta sí es una Ichiban Kuyi, la figura de Azuka no. Creo que era una de las clásicas figuras que se podría sacar de las máquinas de gancho. Esta sí era por sorteo. Ahora solamente queda buscarle un lugar. Pero ya lo verán posiblemente en los directos o en los próximos videos. Muchísimas gracias por ver el video, hermanos. Espero que les haya gustado estas aventuras. Y que pruebe mi suerte en estas maquinitas. No descarto que vuelva a venir alguna de este tipo de máquinas. Pero esta vez de repente más entradas a videojuegos. Si de repente el próximo mes de nuevo con figuras. No sé. Ustedes déjenmelo en los comentarios si es que les ha gustado. Ahora sí los dejo. Voy a tomarme un poquito de la agüita con limón. Y muchísimas gracias a todos los que apoyan el canal de una u otra manera. O simplemente con ver los videos ya espectacular. Si comparten mejor. Yo soy Gemu, la que está con Gemusinho. Yo soy mi esposa, la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.